Empecé a practicar ayer, estoy corriendo ya todo, no estoy corriendo 100% duro porque estoy tratando de que esté bien la pierna, pero ya en los próximos días debo estar practicando full con el equipo. ¿Te sentiste alguna molestia cuando practicaste ahora? Lo siento todavía, lo siento, pero ya está todos los días mejor, así que después que todos los días mejore estoy tranquilo. ¿Te preocupa algo de las lesiones que están pasando el equipo, por ejemplo John Holland? La única que me preocupa es la de John, yo sé que Carlos Rivera está en el hamstring pero ya está practicando conmigo, así que John es el que hace, y me da pena porque él quiere jugar tanto y le pasó el año pasado, pero nada, estamos trabajando con él, manteniendo lo positivo que es lo más importante, él es una pieza bien clave y es un tremendo muchacho que lo necesitamos, así que él está un poquito triste ahora mismo pero hay que mantenerlo positivo, pero poco a poco yo creo que las placas serían un bien, así que vamos a ver cómo se recupera el pie. John Holland estaba con él ahora, John todavía está como 7 a 10 días, John tuvo un trauma en el dedo gordo del pie izquierdo, que es el pie que él utiliza para brincar, y John de todos los jugadores, te tengo que decir, es el más que nos preocupa en el sentido del factor tiempo. Los otros, José Juan ya está casi un 90-95%, hoy tuvo una práctica excelente trabajando duro, siendo el líder, siendo el capitán que es él, Carlos Rivera se está sintiendo mucho mejor, Isaac Sosa preparó, trabajó full, que de verdad el equipo está todo cayendo en su sitio, pero el issue de John es el issue que más nos preocupa en este momento.